Arroyo de la Encomienda Arroyo de la Encomienda estrena una nueva zona de ocio al aire libre. El Parque del Socaio ha transformado la antigua Huerta de Arias en un espacio destinado al disfrute de toda la familia. Se completa así el último tramo del Parque de la Ribera, que desde el Botánico de la Flecha hasta el Paseo de los Lilos, ofrece más de 3 kilómetros de zonas lúdicas en paralelo al río Pisuerga. Es un parque que llevamos tiempo esperando, ya que antes la Huerta de Arias era un lugar bastante abandonado. Y bueno, pues con esta actuación, gracias a la Diputación Provincial de Valladolid, hemos recuperado esta zona. Una inversión que supera los 700.000 euros. Veo a muchísima gente, veo sobre todo a muchísimos niños, y yo creo que eso es lo que es este parque. Un parque de ocio, un parque de deporte, de aventura, para que puedan disfrutar los pequeños y los grandes. El nuevo parque está especialmente diseñado para la práctica de distintos deportes. Se ha distribuido alrededor de una pista de atletismo de un kilómetro y cuenta con varias zonas de entrenamiento con aparatos de gimnasia. También se han instalado dos rocódromos para escalada, toboganes adaptados a la inclinación del terreno y cuatro puestos destinados a la pesca deportiva, aprovechando la proximidad del río. Al situarse en un entorno natural, en los 14.500 metros cuadrados que ocupa el Parque del Socayo, también hay espacio para las zonas verdes. Parte de los árboles han sido plantados gracias a la iniciativa del Herói Merlín, una ventana a un árbol, por la que cada venta de una ventana ecoeficiente entre marzo y septiembre se ha transformado en un nuevo árbol. En total, 200 ejemplares de cuatro especies diferentes típicas de la ribera. Fresnos, alisos, sauces y chopos lombardos que darán sombra y oxígeno al recién inaugurado Parque del Socayo.